La Secretaría de Salud informó que al cierre de la jornada del martes 30 de marzo, el departamento alcanzó un 89% de cobertura en vacunación contra la COVID-19, eso tomando como referencia las vacunas recibidas y distribuidas en los municipios. Destaca el informe que en las últimas 24 horas se aplicaron 3.535 vacunas y resalta el compromiso de los municipios con sus empresas sociales del estado. De esa manera, Córdoba llega a 57.787 vacunas aplicadas, lo que corresponde a un 89% de avance sobre la base de las 64.993 entregadas en los municipios. En Córdoba se han aplicado 47.368 vacunas de Sinovac y 10.519 de Pfizer. Además, se tiene en caja el nuevo lote de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca.